¡Eso es verdad! Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. Oficio de gusaros, despierta luz de risa, caminas hacia arriba, tratando de salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!